¡Peppa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! El parque de dinosaurios. Hoy es el cumpleaños de Freddy Zorro. Y todos los niños van en una gran aventura. ¿A dónde vamos por tu cumpleaños, Freddy? No lo sé. Pero no puedo esperar a llegar. ¡Ya llegamos! ¡Bienvenidos al parque de dinosaurios del abuelo Conejo! ¡Dinosaurio! A George le encantan los dinosaurios. ¿Pero en serio hay dinosaurios aquí? No. Solo son de mentiras. ¡Piu! Los dinosaurios murieron hace 65 millones de años. Edmond sabe mucho de dinosaurios. Es un sabiondo. Pero tenemos algo mejor que dinosaurios de verdad. Tenemos... ¡Dinosaurios cantantes! Somos los dinosaurios y somos muy feroces. Somos los dinosaurios y escúchanos rugir. Son muy pequeños. Sí. ¿No se supone que los dinosaurios son grandes? Claro que sí. Tenemos un dinosaurio grande. Uno enorme. Me... ¿Quieren conocerlo? Sí, por favor. Estas son sus pisadas. Solo tenemos que seguirlas. ¡Oh! Estas pisadas se ven muy reales. ¿Estás seguro que no hay ningún dinosaurio vivo, Abuelo Conejo? ¡Muy seguro, Papá Cerdito! ¡Todos suban sobre las rocas! ¡Por el puente! ¡Por la caverna! ¡Oh! 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 ¡Las pisadas se detienen aquí. ¡Miren! Hay unos escalones verdes. ¡Es una resbaladilla! ¡Wi! 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 ¡Wii! ¡Guau! ¡Es un gran dinosaurio! ¡Sí! ¡Es mi enorme, gigantesco tobogán de dinosaurio! ¡Eso es un gran dinosaurio! ¡Es un brontosaurio! De hecho, el nombre correcto es... ¡Apatosaurio! Tú eres un poco sabiondo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Bien, mis exploradores! ¿Listos para la siguiente parte de la aventura? ¡Sí, amigo! Tenemos que encontrar un huevo. ¿Un huevo? Pero los huevos son pequeños. Puede estar en cualquier lugar. ¡Déjamelo a mí! A los zorros nos encanta buscar huevos. Freddy Zorro tiene un gran sentido del olfato. ¡Guau! ¡Qué huevo! ¡Vaya que es enorme! ¿Por qué es tan grande el huevo? Es un huevo de dinosaurio. ¿Es de verdad? No, es mejor que real. Es de mentiras. Pero miren esto. ¡Es tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! El huevo de dinosaurio tiene un pastel de cumpleaños dentro. ¡Es de forma! No es un pastel de mentiras, ¿verdad, Abuelo Conejo? No, el pastel es muy real y está muy sabroso. ¿Quién quiere un poco? ¡Yo! ¡Yo! Primero el festejado. Aquí tienes, Freddy. ¡Feliz cumpleaños, Freddy! ¡Es hora de un baile y una canción! ¡Todos síganme! Grandes pop, sos de dinosaurio. Grandes pop, sos de dinosaurio. ¡Paso, paso, paso! ¡Ruje, ruge, ruge! ¡Para un gran dinosaurio parecer! ¡Este es el mejor cumpleaños que he tenido! ¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡A navegar! Peppa y su familia vinieron al lago a navegar en bote. ¡Botes! ¡Botes! ¡Alquilen sus botes! ¿Qué tipo de bote tienes, señorita Liebre? Tengo canoas. ¡Oh! ¡Quiero una canoa! En una canoa hay que remar. Eso es muy cansado. Tengo botes de vela. Es muy difícil navegar y controlar un bote de vela. Y tengo botes de pedales. Esos se ven muy relajantes. ¡Sí! Veo que tienen una rueda de paletas que las hace avanzar. ¡Quiero una de pedales! Cuando toque esta campana, es hora de que regresen el bote. Disfruten su viaje. ¡El bote no se mueve! ¡No! ¿Cómo encendemos el motor? Usted es el motor, papá cerdito. Tiene que pedalear. ¡Ah! Ya veo. Pues vámonos. ¡Es como una bicicleta en el agua! Vamos en el lago en un bote de pedales. Papi es el motor y le decimos, dale, dale. Aquí está Emilia Elefante y su familia. Hola, señorita Liebre. Queremos una canoa, por favor. Por supuesto. A la familia Elefante le gustan las canoas. ¿Remos listos? Sí, papá Elefante. Entonces, ¡vamos! ¡Ahoy, señorita Liebre! Es Danny Perro y su papá, Capitán Perro. Queremos un bote, por favor. Por supuesto. Tenemos canoas, botes de vela o botes de pedales. No navegué por todo el mundo e hice una fortuna para salpicar en un bote de pedales. Tomaremos el bote de vela. ¿Sabe cómo usarlo, Capitán? Que sí sé cómo usarlo. Soy el Capitán Perro. ¡Vamos, Danny! ¡Todos a bordo! ¡A toda vela! ¡Sí, Capitán Papá! ¡Hola! ¡Estamos navegando! ¡Estamos remando! ¡Estamos pedaleando! ¡Mira! ¡Una isla! ¿Podemos ir ahí a hacer un día de campo? ¡Hurra! ¡Oh! La isla es muy pequeña para hacer un día de campo. Podemos hacer el día de campo en nuestros botes. ¿Quién quiere un sándwich? ¡Yo, por favor! ¡Tome un poco de pan, señora Pato! A la señora Pato le gustan los días de campo. A todos les gustan los días de campo. ¡Regresen botes uno, dos y tres! ¡Se acabó su tiempo! ¡Uno, dos y tres! ¡Somos nosotros! ¡Veamos quién regresa primero! ¡Hagamos una carrera! ¡Sí! ¡Pedalea más rápido, papi! No creo que pueda pedalear más rápido. ¡Ay, papá cerdito! Mejor pedaleo yo. ¡Rápido, mamá! Esto es muy difícil, ¿verdad? ¡Ajá! El viento nos llevará de regreso, Danny. ¡Oh! ¿Qué pasa? El viento se detuvo. Sin viento, el bote de vela no puede avanzar. Tendremos que esperar a que el viento sople otra vez. ¿Cuánto tiempo tardará? No lo sé. Puede tardar semanas. ¿No podemos usar el motor? ¡Oh! Nunca ha habido motores en los botes de vela, Danny. ¡Oh! El bote de vela tiene un motor. ¡A toda máquina! Emilia y su familia llevan la delantera. ¡Pedalea más rápido, mamá! ¡Vamos a ganar la carrera! Aquí vienen Danny y el Capitán Perro. ¡Hurra! ¡Ganamos la carrera! Eso fue muy cansado. La próxima vez llevaremos un bote de vela. Sí. Los botes de vela tienen motor. ¡Papá! Nos vemos después, Danny. Decidí navegar por el mundo otra vez. Pero dijiste que te quedarías en casa. ¡Oh, sí! Ya no soy un marinero. Pero me encanta navegar en el lago. ¡Todos les gusta navegar en el lago! ¡Pepa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! ¡Cuento para dormir! Es la hora de dormir. Papá cerdito les lee a Peppa y a George un cuento para dormir. Así que el príncipe, la princesa, el periquito y la rana vivieron felices para siempre. El fin. El cuento ha puesto a dormir a Peppa y a George. Buenas noches, mis cerditos. George está despierto. ¡Dinosaurio! ¡George! ¡Cerdito travieso! ¡Vuelve a dormir! ¡George! ¡George no tiene sueño! ¡George! ¡La noche es para dormir, no para jugar! ¡Shh! ¡Si quieres te puedo contar un cuento para dormir! Había una vez un pequeño cerdito que se llamaba Georgie Cerdito. Y salió en busca de fortuna. De pronto, llegó a un bosque. ¿Te está gustando el cuento, George? En lo profundo del bosque había una casita. Y dentro de la casa había un tazón de avena. Georgie Cerdito tenía mucha hambre y se comió la avena. ¡Yam, yam, yam! Pero cuando se la terminó, el bebé oso entró y dijo, ¡Oye! ¿Te comiste mi avena mágica? Georgie dijo, ¡Sí! Y el bebé oso dijo, ¡Era avena mágica! ¡Su magia te hará crecer muy grande! Y entonces Georgie Cerdito empezó a crecer. Creció y creció y creció tanto que era más alto que los árboles en el bosque. ¡Finn! ¿Ya tienes sueño, George? ¡No! ¿Ni siquiera un poquito? ¡No! ¡Ah! Bueno, seguiré contándote el cuento. El bebé oso le dijo que había una caja llena de tesoros al final del mundo. Pero está muy lejos para mí porque soy muy pequeño. Y Georgie dijo, ¡Yo te llevaré hasta allá! Así que Georgie Cerdito caminó hasta el fin del mundo. Caminó y caminó y caminó. ¿Ya tienes sueño, George? ¡No! Caminó por bosques y montañas y por océanos. ¿Y ya tienes sueño? ¡No! Siguió caminando hasta el fin del mundo. Y encontró una caja llena de tesoros. ¡Uuuh! Y a un gran dragón. ¡Rar! Sí. Un enorme dragón verde con alas pequeñas. ¡Y que escupía fuego! ¡Rar! Por suerte, era un dragón muy amigable. Y les dijo, ¡Les regalo el tesoro! Pero luego Georgie Cerdito empezó a encogerse. Se encogió y se encogió y se encogió. Hasta que fue el mismo Georgie Cerdito que era antes. ¿Cómo regresaremos ahora? Dijo el bebé oso. Yo puedo llevarlos volando, dijo el dragón. Así que Georgie Cerdito y el bebé oso subieron a la espalda del dragón y salieron volando de regreso a su casita en el bosque. Y luego es el fin. Georgie se durmió. Peppa se durmió. Peppa, ¿qué haces fuera de la cama? La noche es para dormir, no para jugar. Buenas noches, mis cerditos. Dulces sueños. Peppa y George están en sus camas bien dormidos. ¡Sú! 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 ¡Sú!